En el ocaso de Maduro, el dictador podría llegar a su fin de su mandato en 2024. Luego de 10 años en el poder, el 2024 parece ser el periodo en el que Nicolás Maduro podría perder el control de Venezuela. Sin embargo, deben garantizar elecciones democráticas y entes internacionales que supervisen los comicios. Las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, junto con las votaciones regionales, locales y legislativas de 2025, representan una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia y el estado de derecho en el país vecino. Además, estos comicios son fundamentales para la normalización de las relaciones de Venezuela con la comunidad internacional. Si bien se han ido restablecidos, aún no son suficientes para la nación bolivariana que enfrenta el rechazo a la dictadura ejercida por Nicolás Maduro. Según la encuesta realizada por la empresa de opinión pública Delfos, el gobernante no suma ni 10% de favorabilidad. El 13 de octubre de 2024, Maduro se medirá en las urnas en medio de enormes tensiones. Por ahora, no es claro si María Corina Machado podría ser candidata, pese a que es considerada la mujer que puede contrarrestar la represión y juegos sucios, nada extraños en el actual régimen. Pero, ¿es María Corina la carta para derrotar el imperio de Maduro? Hay varios indicios que parecieran sostener que sí. Primero se destaca la participación masiva de la oposición en las primarias del 22 de octubre de 2023, un hito que consagró a Machado, exdiputada como una candidata unitaria, con solido un respaldo sólido entre los votantes, con un 93,13%. Ella podría ser la encargada de romper la genomía chavista. Enrique Capriles, dos veces candidato presidencial, destacó la importancia de esa victoria como un paso significativo hacia la formación de un frente unido para derrotar a Maduro. En palabras de Capriles, este logro es indiscutible y representa la esperanza final para un cambio político en Venezuela. Juan Guaidó llamó su eventual triunfo como el sueño de todo un país posible y dijo que no ha sido en vano cada lucha, cada sacrificio porque hoy amanecemos con una nueva gran oportunidad forzada por millones de recuperar la democracia. Para Andrés Pinzón, internacionalista en la Universidad de Rosario, el resultado fue contundente. Durante un tiempo hubo miedo en las elecciones de que no existiera una figura clara sobre quién representaba la oposición. Y esas elecciones marcaron una tendencia. Machado va a representar otra cara. Sin embargo, la victoria de ella está inmersa en un laberinto de complejidades legales que añaden un matiz incierto al panorama electoral. El gobierno de Maduro, en un intento de perpetuarse en el poder, emitió una decisión administrativa en julio de 2023, vetando la participación de Machado en las elecciones. Dicha prohibición plantea serias dudas sobre la equidad del proceso electoral de 2024 y ha suscitado inquietudes acerca de las aspiraciones presidenciales de Machado. La sombra de la interferencia política amenaza con socavar la legitimidad del proceso democrático, dejando a muchos observadores en estado de alerta ante el riesgo de que la decisión administrativa del gobierno pueda influir negativamente en la equidad de las elecciones. Nicolás Maduro tiene una fuerza detrás muy grande, no tanto por lo que representa Maduro sino por toda la arquitectura institucional que logró formar durante casi una década en el poder de Venezuela, advierte Pinzón. La posible estrategia. En reiteradas ocasiones Maduro ha afirmado que las elecciones presidenciales y otros comicios futuros contarán con garantías totales para todos, pero esa no ha sido la realidad de los comicios desde que el chavismo está en el poder. En esta ocasión las elecciones son fruto de un pacto alcanzado en el diálogo entre el oficialismo y la oposición y se regirán por un acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos. El convenio incluye exposiciones para la observación internacional. Además el documento establece que se facilitará la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre y cuando cumplan los requisitos legales establecidos para participar en las elecciones según las leyes. La Plataforma Unitaria Democrática PUD, representante de la oposición, ve en este acuerdo una ruta para levantar las inhabilitaciones que actualmente impiden a varios antichavistas ocupar cargos de elección popular. Sobre el papel esta decisión aliviaría el camino de María Corina, pero lo imprescindible y roto que está el sistema en Venezuela permite todo. Adicionalmente el oficialismo mantiene su postura de que aquellos políticos inhabilitados no pueden ser candidatos presidenciales, lo que añade una capa de tensión y divergencia en el proceso electoral y en las interpretaciones de acuerdo alcanzado. Fruto de las relaciones que han adelantado Maduro con Estados Unidos a finales de 2023 realizó un polémico intercambio en el cual el régimen del vecino país liberó a 24 personas privadas de la libertad, a cambio de que los norteamericanos aceptaran dejar libre a Alex Satt, empresario colombiano catalogado como el testaferro del mandatario venezolano. Si bien esta decisión tomó por sorpresa a muchos y provocó la indignación de opositores, el argumento del presidente Joe Biden es que Venezuela y Maduro están acatando los compromisos para una transición democrática en el país. Por ello el régimen tiene un respiro y a uno de sus máximos aliados de nuevo a su lado. La llegada de Satt a Venezuela como un mártir fue celebrada por Maduro, el gobierno y su familia. No era para menos, se trató como el mismo dijo de un triunfo contra el imperio norteamericano y retiró la tesis de que el barranquillero estuvo secuestrado. El lema a los funcionarios y de la misma Camila Fabri, su esposa, fue decir que Satt había llegado a casa. Maduro tiene en Satt una carta que le sirve mucho para las elecciones, no solo porque con su regreso evitó que muchas verdades llegaran a los tribunales de Estados Unidos, sino porque tiene un trofeo que mostrar en este proceso. Otro tema que le favorece es el litigio en el que se enfrentan Venezuela y Guyana por la región del Ezequivo. Aun cuando no es un caso nuevo, de hecho el pleito viene desde hace un siglo, los roces se intensificaron en el último mes de 2023. Maduro a través de un referente expresó que el pueblo respaldará la propuesta de crear una provincia en esa zona, que se caracteriza por grandes yacimientos de petróleo. Para los expertos, esta disputa fuera de la porción que se reclama tiene tintes con los que se busca recuperar la confianza de la gente en el gobierno de Nicolás Maduro, y qué mejor que lograrlo en un conflicto que suele involucrar acciones nacionalistas y el honor a la patria. Sin embargo, a muchos gobernantes de América Latina no les ha caído bien las acciones de Maduro. Es el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, quien le expresó al gobernante bolivariano, la creciente preocupación de los países de Sudamérica por el asunto del Ezequivo. Expuso los términos de la declaración sobre el tema aprobada en la cumbre del Mercosur. La larga tradición del diálogo en Latinoamérica y que somos una región en paz, agregó la presidencia brasileña. Ahora, si esta nueva pretensión del régimen de Maduro termina mal, la ciudadanía tendría un nuevo motivo para acabar su reinado.